Para este año decidimos innovar en la cerámica y lanzamos el nuevo tamaño 38 centímetros por 75 centímetros, una solución por sus características, recomendado para piso, tráfico comercial bajo. Un portafolio extenso inspirado en el mármol, cemento y madera, disponible en acabado mate brillante y con una gama cromática que incluye el blanco, el beige, gris y café. ¡Suscríbete al canal!